¡Floysox, hazme tepe! ¿Qué? Hazme tepe, Floysox No, estoy ocupada Hazme tepe ¿Para qué? Para empezar la serie Ay, Dios mío, pero... Hazme tepe Hazme tepe, Dios mío, oye, te... No sé qué quieres ahora ¿What? ¿Dónde estamos? ¡Hola, qué tal, amigos de YouTube! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de tu serie favorita ¡Mundo Pixel! Y estamos aquí con la confundida de Floysox Estoy confundida Ven conmigo Esas señoras, ¿qué? ¿Qué? Señoras feas ¡Ay, no, no, no! Es un Ender, mira, ven Ven Mira, 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 viene otro, viene otro ¿Por qué? ¿Por qué? Vas a ver, muchachos Ven Ven ¿Qué? No ¿Sí? No ¿Sí? No, yo no voy Dale Dale No, no, no Dale Prefiero la astricidación aquí ¿Qué es eso para empezar la suicidación? ¿Eso existe para empezar? No Porque hoy es el último capítulo de la serie de Floysox No, no ¿Cómo que el último capítulo no terminó de decorar? Bueno No, no, no Sí, sí No, último capítulo no Díganle algo Sí No, no Y come Come Ya llegaste aquí No va a ser en balde Vámonos No, no Vente Así agarrados de la mano No, me va a ir Hacia el precipicio Vente No, no, no Vente Yo tengo una mejor idea ¿Qué? No, no Te vas tú primero ¿Pero por qué, Floysox? ¿Por qué me aventaste? Pues porque es mejor que vayas tú No Así me protege ¿Qué te vas a estar protegiendo? Vente Ay, es en serio ¿Dónde estamos? Ajá ¿Dónde estamos? No sé Pero ayúdame entonces Ay, está bien ¡Avanza! Está bien No sé dónde estamos Esto es Piedad de Len Es Dien Ya sé que es Dien In Dien Bueno, no quiero lastimarte Pero Si te atraviesas Quiero ponerlo en paz ¡Está bien en la pali! ¿What? Mira, salí aquí Ay, no Está plagado ¿Ya saliste? No, no, vi el dragón Hola No, no, no Dale No, no, me regreso A la cajita Vamos a la cajita ¿Qué cajita? No, vente Salimos a la cajita Salimos a esa cajita Bueno, en teoría sí Dale Ay, vente Me caí Me caí, me caí Ya está bien No, mira No Maldito dragón No le dispares Que no le vas a hacer nada Míralo, míralo Me quiere atacar Pero pues si es su trabajo No, ¿qué trabajo? Dale Maldito, maldito Mírala Maldito, maldito Ay, espérate El cristal ese me rompió casi O sea, me rompió la carita Échate la papita Avanza Mira, me está atacando Ay, 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 ay Eso quema Eso quema No, no, no Ese es maldito Hay que romper todos esos cristales, ¿no? Sí A ver si lo puedo hacer telejitos No Exploda Oh, oh No Estoy a punto de morir ¿Neta? Me hizo la papita O sea, sí Apúrale Si el dragón es que me ataca Me hace Me hace pejón Ay, qué rico ¡Ay, no! Queda una, queda una, queda una Bueno, dos No, quedan dos Una está enjaulada Dale Yo voy por la enjalada Tú por la otra Dale Apúrale Espérame, es que la papita no me está llenando ¡Au! Y si no La papita me va a reventar aquí Digo, la, la No, no, no No, señor No venga aquí a agarrar No, no, no Se va a romper su cristalita ¡No! Pero te hace daño Sí Y me quedé con medio corazón Es que No puedes acercarte así nomás Ahí está el dragón Con medio corazón Ahí está el dragón ¡Papita! No me suba la papita ¡Ay, vení! ¡Ay, vení! Casi me dio Casi me dio ¿Igualaste el checkpoint? El checkpoint, sí Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¡Estás toqueado! Dale Ahora es cuando Ahora es cuando ¡No! ¡Estúpido Ender! Estamos viendo a los Ender Se movió No, yo no lo estoy viendo ¿Tú sí? ¡No! ¡Es un huevo! No es un huevo Es la explosión ¡Ah, es lo mismo! No es un huevo ¡Ladie! Yo no Todavía no le doy Ahí sí le... Mira, mira Ahorita Ahorita es cuando Ahorita Ahí está Dale, dale, dale ¡No! 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 Si, se me lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¡No! ¡El Ender, el Ender!!! ¡結 santa ¡Vuela, vuela, vuela! No los mires! ¡Eso intento! Pero aquí no tengo las vidas Pero no tengo mucha vida Besides Aléjate entonces ¡No! ¡Por qué las las Valas le traspasan! ¡A我是 ¿Enders! ¡ abusive No vayas a dar a mí! Porque te pudo desde acá ¡No! ¡Si! 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 Dios de la vida Pero no le hago nada Coquitita le estoy haciendo ¿Me estaba atacando? Si ¿What? ¿What? La gente también me están atacando ¡Aléjate de eso! Pero ¿Por qué no le hace nada? Déjame en los comentarios ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no le hago nada con la flecha? ¿Por qué? Tienes que bajar a dar No Entonces ¿Cómo se supone que es así nomás? No manches Estoy confundida porque Come papa y no me lleno Mi vida sigue del arco A ver Le voy a tirar una flecha No le hace nada ¿Es? Si A ver Rebotan ¡Ah! Si le da Mira, mira Se tiró otra vez ahí Dale, dale Ahorita ¡Au! Cuidado con eso Con la baba esa Hay que darle por atrás ¡Au! Cuidado, cuidado con la hender Cuidado con la hender Maldito, 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 mal Ay, espérate ¿Qué, qué, 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 qué? Dios mío, no dejan ni comer a gusto Estamos echando la papita No ¿Qué? Mi pico está a punto de emulation No Te lo juro No entiendo Te lo juro, Echon No, ¿cómo le vamos a matar? Diendo la casa a recargar y volver Ay, no podemos volver Bueno, sí En teoría, sí Si te mueres, sí Maldito ¿Dónde está? Acá anda volando donde estoy yo Ah, ya veo ¿Y? ¿Te aventó? Sí, me aventó, me aventó ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? Sí No 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 ¿Tu pico? ¿Cómo va? Apunta a morir El mío murió El mío murió Así que el maldito Básicamente el pico no es efectivo Es inmune el pico Es que el dragón es bastante Es inmune el pico Es inmune el pico Mira la flecha y todo Tampoco estoy muy buena con la flecha Sin discutiblemente Flecha de tira, flecha remota Cuidado con eso Sí, quedan dos líneas de vida Ya lo vi, ya lo vi Un poquito más de dos líneas de vida Pero sí eh, hasta con el pico le daba de uno en uno Así que Es inmune a todo Parece que ahora lo hicieron así como más Es que el pico es efectivo Porque mira, el Ender O sea, con los Ender lo mato de uno O sea, pégale un Ender Para que vean, o sea, le haces daño igual O sea, como si tuviera carga Lo que no hace es que rompebloques ¡Venid! ¡Venid a por mí! Míralo, ahí se puede otra vez Que maten Ya, vamos, vamos, vamos Vamos a ir a Jotel No, no, no mueras, no mueras, no mueras Yo también tengo tres por aquí Pero llénalo ¿Qué? Sí, que agarres vidas No, no, no Me va a matar No, no me va a matar No, no, no No, no, no Queda toda esa barra Es barra y media Ya no le queda nada Ya no le queda nada No le queda nada No, no, no Ay, ahora se va a matar Echame la ropa ¿Qué decías? Chiqueta No, es que ahora sí ya Es que me va a morir No, ya, ya va a morir Pero échate la papa, Dios mío Cuántas papas me voy a comer Ya no me quedan casi Me quedan catorce Es que mira, él, o sea, lo ofende Vente, vente, vente Ya te queda media vida Andale Dale, venida por mí ¿Dónde está? Acá volando Me trae tirria Claro, como lo ando matando Claro, claro Venida es tirria Pero desgraciado Venida por mí Dale Dale, dale, dale Parate ahí Parate ahí Parate ahí Parate ahí Parate ahí 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 Muere maldito Muere Te quedan cuatro corazones Dale Estamos casi igual Yo también te voy a comer Mátalo 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 Tú lo vas a matar Tú lo mataste La razón lo mató Moriste maldito La razón lo mató Bien Ay, espérate ¿A dónde me fui? Te fuiste Ay ¿Por qué me fui? No No, me fui yo también No Me salí, me salí el huevito, no, el huevito me salió en las letras del Minecraft, ¿por qué? Dices este huevito que es mío. No, yo lo maté. No lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Ahí está. No lo puedes romper con eso. ¿Entonces cómo lo agarro? Ah, no sé. ¿Cómo lo agarro? El nóptico normal. Escapa. Escapa. O sea, ¿perdí mi huevo? Ay, sí, The Player Juke me hizo. ¡No! ¿Por qué me salí? Me salieron las letras chiquitas. No puedo agarrarlo. ¡No! No puedo, se te le da en falta. ¡No! ¡Es un sueño! Ah, pues ahí te quedas. ¡Así que no, mis amigos! ¡Hola! ¡Gracias a todos por ver esta serie de Minecraft! ¿Tienes necesario tu puntero ahí? Perdón. Muchas, muchas gracias a todos. Obviamente no hay música porque tenemos la música quitada. Este, vamos a subir los mejores momentos de la serie. Así que lo vamos a estar subiendo. Así que pendientes en el canal porque vamos a estar subiendo los mejores momentos de la serie. ¿No, Floyd Socks? Así es. Y también el World to World. Sí, porque ya que no les pude mostrar bien cómo quedó Mi Inspiration. Ajá. Ahí van a ver, pues, todo lo que está alcanzando. Así que nada, gente. Un millón de gracias por haber visto esta serie, la verdad. Un millón de gracias. Y nos vemos en una próxima serie. Así es. Si ustedes quieren, si ustedes gustan. Escriban que quieren. ¡La segunda temporada! ¡Nada! Así es. Así que nada, my friends. Yo me despido. Gracias por ver. Yo soy Gio. Yo soy Floyd Sock. ¡Hasta un próximo video! ¡Bye, bye! Perdí mi huevo. Perdí mi huevo. Perdí mi huevo.